Como conductor voy a comenzar con pequeños chismes Bueno, Benito Fernández reconoció odiar a Diego Ramos porque quiso quedarse con mi hombre, con un hombre que salía con él Imagínense, Diego Ramos en algún momento le quería chorear un novio a Benito Fernández Si alguien quiere decir algo acerca del término del programa